Hola, así que el día de hoy les voy a mostrar mi rutina de cabello, les voy a mostrar absolutamente todos los productos y todo lo que hago para que mi cabello luzca tal cual como lo ven en pantalla cuando lo dejo al natural y bueno, una vez que tengo el cabello sucio lo que hago es desenredármelo y utilizo este peine de cerdas amplias y empiezo a desenredar mi cabello de puntas hacia la cabeza como para no dañarme el cabello ni que se haga un nudo muy grande luego utilizo este aceite de coco que me encanta, es natural, lo tomo con mis manos, lo caliento y lo aplico de medios a puntas en todo, todo, todo el cabello haciendo énfasis sobre todo en las puntas que es la que más quiero hidratar y que se mantengan más bonitas esto lo hago no todas las veces que me va a lavar el cabello sino como un domingo o un día que tengo un poco más de tiempo para dedicarle a mi cabello luego amarro mi cabello y hago una colita, espero unos 30 minutos y hago cualquier otra cosa para luego bañarme pasado los 30 minutos me voy a la ducha y yo me baño con agua fría ya que como tengo el cabello graso me va a aguantar un poquito más y así no se me reseca el cabello ni me da frizz utilizo este shampoo de Novex que es para cabellos grasos que también me ayuda muy muy bien a mantener la grasa de mi cuero cabelludo controlada pero no me reseca para nada, para nada el cabello me restriego muy muy bien el shampoo en mi cabello, trato de no utilizar las uñas porque eso va a maltratar el cuero cabelludo utilizo más bien la yema de los dedos y enjuago muy muy bien el cabello luego exprimo un poco mi cabello para aplicar mi acondicionador yo utilizo esta mascarilla que es de Novex y lo que hago es tomarla también un poquito y aplicarla de medios a puntas no lo aplico en la raíz del cabello ya que tengo las raíces grasas y créanme que no quiero más grasa ahí y bueno casi siempre después de que me aplico la mascarilla peino otro poquito más mi cabello porque me gusta mantenerlo desenredado mientras lo lavo así que mientras mi mascarilla slash acondicionador actúa en mi cabello me enjabono todo el cuerpo para hacer tiempo a que este actúe y luego ya despasado el tiempo me enjuago de nuevo el cabello con agua fría créanme que el agua fría va a mejorar mucho mucho su cabello luego de que me termine de bañar vuelvo a exprimir mi cabello para tratar de sacar la mayor cantidad de agua de él y después cuando salgo de la ducha con una toalla hago exactamente lo mismo y después me pongo un turbante algo así me enrollo la cabeza y me lo dejo como 10 minutos luego vuelvo a desenredar mi cabello realmente casi no tiene ningún nudo pero lo acomodo y me hago la carrerita de lado como siempre siempre después aplico este producto que es de desfile que es como un botox con queratina es una especie de serum y me lo aplico de nuevo de medios a puntas casi todos los productos me lo aplico de medios a puntas luego aplico esta crema de peinar de Novex que no la utilizo especialmente para peinar sino como una crema para moldear mis rizos la utilizo de medios a puntas y hago este movimiento que ven en cámara para que mis rizos se definan más y se hidraten todo el día y luego de esta crema dejo secar mi cabello al natural y así tal cual queda sin hacer nada de calor ni nada espero que les haya gustado este video comentenme aquí abajo que productos utilizan en su rutina de cabello yo les mando un beso enorme y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!